Preguntarle, ¿hubo actos de corrupción en su gobierno? ¿Fueron castigados? Sí, sí, y no se permite la corrupción. Y hemos limpiado de corrupción al gobierno. Y el éxito, en buena medida, del gobierno depende mucho en no permitir la corrupción. Porque por no permitir la corrupción hemos ahorrado bastante, miles de millones de pesos que antes iban por el caño de la corrupción, ahora se han liberado y se utilizan para financiar el desarrollo, se le entregan a la gente en programas de bienestar. La fórmula nuestra tiene que ver con tres, cuatro, cinco criterios. Uno, no permitir la corrupción. Dos, no hacer un gobierno con lujos, oneroso, porque antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido, ni bueno para nada, sueldos elevadísimos, oficinas de lujo, aviones privados, helicópteros privados, en fin, muchas extravagancias. Y el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado y no le llegaba presupuesto a la gente. Entonces, por eso se estableció lo que conocemos como austeridad republicana. Y eso nos ha permitido liberar muchos fondos al desarrollo. Pero lo que más nos ha dado recursos ha sido el combate a la corrupción. Corrupción, cero. Privilegios para altos funcionarios públicos, cero. No permitir la impunidad en ninguno de los terrenos de la vida pública, porque si hay impunidad no se avanza. Si se protege a familiares, amigos, si se protege en el caso de la inseguridad a una banda como era antes y se castigaba a otra, pues no se tiene autoridad moral. Entonces, cero impunidad, sea quien sea que se castigue.